como Salinas tiene un hermano incómodo y el que hizo el fraude de Salinas trabaja en su gobierno ¿sabe quién era el secretario de gobernación de Cedillo? Esteban Moctezuma el que es ahorita secretario de educación de López Obrador fueron 60 mil muertos en la guerra de Calderón durante todo su sexenio llevan 70 mil no más en los primeros dos años de López Obrador ¿y corrupción? ¿como en tiempos de Peña? a ver, todavía no se compara pero ahí van, echándole ganas el dinero a Pío las casas de Barclay la que le donó el gobierno de Beréndira los autocontratos a la familia de Zoe el que ya casi no haya licitaciones los escandalosos desvíos de recursos para la rifa no rifa del avión presidencial ¿cómo están amigos? ¿cómo están? excelente día, tarde, noche, madrugada a la hora que usted esté viendo estos videos bienvenida hasta la red de información digital RITV, R-I-D-T-V por si van llegando, son nuevos oigan, si son nuevos y pasaron por aquí suscríbanse, no sean malitos échenos la manita miren cuánto ya somos ah, no, se acaba, ¿verdad? ah, no, ahorita aquí no se ve bueno, ustedes suscríbanse creo que cuando se quita la pleca es cuando ya se ve bueno, vamos a mostrarla ya de una vez el periodo de la 4T ha dejado sin duda una muy honda herida en una parte si no es que en la mayoría de la sociedad mexicana la forma brutal con la que ha gobernado Andrés Manuel López Obrador y que agarró a todos desprevenidos pues ni siquiera cuando fue jefe de gobierno tuvo esta actitud de hecho cuando fue jefe de gobierno gobernó con todas las fuerzas políticas tenía más empatía incluso con situaciones que hoy de verdad nos hacen desconocerlo quizá cuando fue jefe de gobierno yo creo que se hubiera ayudado a los niños con cáncer es un López Obrador completamente diferente al líder de la izquierda que durante 18 años acusó y demandó del gobierno un correcto ejercicio del poder se ha convertido en un desastre para este país y para lamentarlo tenemos como nunca como cada 100 años una pandemia que no tiene para cuándo que por más que le echen ganitas los científicos es un tema todavía complejo algunas pandemias del pasado llegaron a durar 7 años y bueno afortunadamente la ciencia hoy es más avanzada sin embargo la 4T puede durar más que la pandemia y eso me preocupa quizá no repongamos del monstruo de salud el enemigo de la salud pública a nivel mundial que está cobrando miles cientos de miles de vidas que en México ya cobró más de 85 mil quizá nos repongamos quizá salgamos adelante quizá nos vacunemos encontremos un medicamento nos volvamos inmunes quizá venga una segunda pandemia una según un segundo brote de un virus desconocido pero quizá siga la 4T ahí porque lamentablemente se eligió para 6 años y apenas llevamos 2 2 años bueno ni siquiera los hemos cumplido ya quisiéramos que se terminara algunos claman porque renuncie cosa que muchos vemos imposible conociendo su carácter conociendo su necedad y conociendo lo flaco de las demandas seamos sinceros en lugar de crecer han ido decreciendo en fuerza algunos otros han salido y demandan organización para quitarle poder y equilibrar fuerzas en el 2021 cosa que veo un poco más real pero el presidente tiene todo el poder el estado federal y la capacidad de poder avanzar en condiciones que le permitan salir con un resultado que le haga mantener la mayoría sin embargo el pueblo es el que define el que finalmente determina y cómo haces mover al pueblo a través de una conciencia y de exhibir lo que este gobierno ha ha hecho y deshecho y cómo con una brutalidad ha golpeado a los mexicanos sí es cierto hay una parte que habla en favor del presidente y le hemos visto que es más artificial que orgánica que son más programas o personas contratadas para hablar en favor de él y llenar de miles y millones de publicaciones para crear una percepción de que el presidente está bien pero cuando el presidente lo miden cuando al pueblo se le pregunta realmente sale brutalmente golpeado por cierto no dejen de ver el nuevo show de Broso que hicieron un sondeo en la calle para ver qué presidente es el que les gustaría enjuiciar ahora a propósito de y López Obrador es el más el más solicitado la realidad es otra cuando te vas al pueblo la realidad es otra cuando ves que quienes votaron por Andrés Manuel hoy te dicen con todo el dolor me equivoqué yo lo apoyé y me traicionó yo lo apoyé y traicionó los principios y así vemos políticos al propio Broso Lili Tellez Dante el líder del Movimiento Ciudadano y muchos otros que han dicho no es lo correcto o propios de su gabinete que hasta han dejado el cargo o algunos otros se han regresado a su curul como el ex director del IMSS pero qué hace qué hace ese efecto de que el pueblo pueda percatarse de que las cosas están mal qué es lo que logra hacer conciencia en los ciudadanos de despertar y decir no está bien este gobierno nos está fallando las voces críticas el periodismo los columnistas todos aquellos comunicadores que hacen el uso correcto del medio para poder expresar y decirnos con veracidad lo que realmente está ocurriendo y esto desnuda una verdad que trata de ocultar el gobierno pero que es imposible porque la verdad siempre siempre sale a la luz y la verdad siempre supera la mentira Carlos Loret de Mola se ha convertido en un referente de oposición crítica hacia el gobierno y no porque busque un cargo o porque pertenece a un partido político simplemente porque es un periodista porque está haciendo su trabajo porque es el trabajo de un periodista de un buen comunicador Carlos Loret simplemente ha hecho su trabajo encontró el medio idóneo Latinus un medio nuevo que han utilizado las mismas estrategias del propio López Obrador las redes sociales y hoy hoy Carlos Loret ha puesto de rodillas a la 4T al grado de que ya esta semana el hermano del presidente Pío López Obrador ya se presentó a declarar ante la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República esto hubiese sucedido por voluntad del presidente no nos hubiéramos enterado que recibían sobres de dinero nunca es gracias a la labor de un periodismo y por más que hagan campañas para atacar a Loret quien por cierto cumplió años el día sábado por más que hagan toda esta escalada de ataques virtuales con cuentas artificiales la realidad es que el pueblo está despertando y el pueblo se está dando cuenta el pueblo se cansa de tanta pinche transa decía el propio López Obrador y el pueblo lo nota lo anota y lo bota dice su buen amigo el troll pero ¿dónde y cuándo nació el odio de Andrés contra Loret de Mola? una nota que hace el buen roco y que les voy a leer a continuación si me lo permiten desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México en diciembre del 2018 los roces con el periodista Carlos Loret de Mola han sido constantes sus enfrentamientos a través de sus redes sociales o espacios de transmisión en vivo han generado reacciones tanto de sus defensores como detractores lo más reciente ha surgido a partir de que el comunicador de 43 años publicó en su portal Latinos dos sketch que protagonizó junto al comediante Víctor Trujillo mejor conocido como Broso quien tiene ahora un nuevo show y que también viene con todo en ellos criticaron y se burlaron de las decisiones políticas del jefe de estado a través de parodias la primera sobre la rifa del avión presidencial y la segunda sobre las conferencias matutinas las mañaneras que para mí sigue siendo yo creo que el mejor el mejor que han hecho cabe mencionar que ambas fueron grabadas en sets casi idénticos al fuselaje del avión José María Morelos y Pavón y al salón tesorería de Palacio Nacional respectivamente al respecto un molesto López Obrador mencionó en su conferencia matutina que sería bueno que el periodista diera a conocer quién financia su medio por cierto pues díganle que vea el último el último el primer show y el más reciente de Broso y que vean el último minuto quizá le dé una referencia quién podría ser parte de los que lícitamente pueden comprar espacios publicitarios en un medio de comunicación y con eso ayudar a que los medios puedan subsistir que eso no es un delito que Broso y Loret de Mola no digan quién pompó cómo producen su programa qué fuentes de financiamiento tienen si le pagan a Twitter a Facebook para difundir su programa que todos podamos transparentar los ingresos que tenemos pero no censurar a nadie dice López Obrador por su parte Loret de Mola replicó con algunos tweets donde señaló que el mandatario está dolido por la difusión que hizo unos días antes de un vídeo donde se ve a su hermano López Obrador Pío de un funcionario de Chiapas presuntamente León el hombre más cercano al exgobernador de Chiapas para financiar a las campañas de su partido Morena en el 2015 al presidente le dolió la exhibida que le pusimos a su hermano siendo un defensor de la lucha anticorrupción 12 años de ataques críticas y ofensas de AMLO contra el periodista 12 años sin embargo el conflicto entre ambos y el evidente odio del actual presidente de la república contra el periodista no nació a partir de la llegada al poder no desde que se convirtió en presidente sino desde el 2008 cuando López Obrador era opositor del gobierno del panista Felipe Calderón en el 2006 2012 que gobernó en ese periodo quien lo derrotó en las urnas en el 2006 durante su primera candidatura a la presidencia y que López Obrador argumentó un fraude y se autoproclamó presidente desde entonces llamó a Felipe Calderón Espurio y se dedicó a hacer todos los ataques que hoy no permite él en su contra y es que el político acudió a una entrevista con Carlos Loret en aquel entonces en primero noticias de Televisa en la que por más de 30 minutos el periodista exhibió las contradicciones de sus dichos y acciones con lo que decía su libro un proyecto alternativa de nación si que madriza le puso en aquel entonces que madriza le puso en aquel entonces de ahora aquí la tengo déjenme ver déjenme ponerla para que la podamos apreciar apreciar por lo menos un pedazo de esta entrevista vamos a ver vamos a ver en el PREP del PRD que en el 2006 eso lo van a resolver los órganos internos pero estabas ahí sacando una imagen de la elección del 2006 y sabes que pasó después de eso después de que hice esa denuncia ese mismo día el IFE reconoció de que habían votos 3 millones de votos 3 millones de votos 3 millones de votos que no se habían el 7% de la elección grave no si gravísimo era como para echarla para abajo y no se echó para abajo bueno sabe cuántas son las irregularidades en la elección interna del PRD 7% muchísimo la misma cifra o sea que tendría que aplicar usted el mismo criterio porque usted es concurrente que se anule la del PRD que se anule también la del PRD no 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 eso que lo resuelvan yo lo que te quiero decir pero es que usted me está diciendo en la del 2006 que se limpia el 7% de los votos eran irregulares debió haberse echado para abajo si hay irregularidades Carlos con esas dimensiones el PRD reconoce que el 7% tiene broncas con ese porcentaje usted en congruencia tendría que pedir la anulación pero espérame salvo que no sea congruente entonces ahí me dice ya no es bronca si soy congruente que no te quepa la menor duda sobre eso los órganos del PRD van a resolver y estoy seguro que se va a limpiar el proceso nosotros plan terrible madriza le metió lo de terrible madriza yo les recomiendo la entrevista voy a dejar el link aquí en el buzón de comentarios en el buzón bueno en el cajón donde está la descripción perdón ahí les voy a dejar el link de todos modos está en www.readnoticias.com www.readnoticias.com aquí tenemos el link puede verla completa dura media hora y puede de verdad usted disfrutarla con todo no me la juego de verdad es terrible ya me traen ya me traen contra las cuerdas es una cosa que hemos estado sufriendo en este canal y por cierto por Televisa por Televisa precisamente se me ocurrió subir un video de Lor Molecula que estaba en un video de Broso y Televisa me censuró y madrazo ni modos pero vea la vea la entrevista si usted entra a rednoticias.com ya se me cayó aquí la tableta 12 años después López Obrador señaló que fue una entrevista muy hostil y que Loret de Mola se puso en favor del régimen y lo sentó en el banquillo de los acusados Loret fue recordado por Obrador en una en una gira en una gira de de AMLO y se expresó de él así miren vamos a ponerlo entonces me acuerdo que en esa entrevista que por ahí debe de andar en las redes sociales este me dice el conductor del programa Loret de Mola a ver pruebas de corrupción entonces les digo lo de la compra le menciono la compra le describo lo que habían hecho con la compra de la planta de fertilizantes lo que había hecho Femes pues ahí está Obrador que siempre estuvo peleando con Loret no estaba de acuerdo y ahora que es presidente ahora que es presidente pues le está le está dejando ir todo el todo el power todo el coraje que le guardó durante estos años en que le hizo esa entrevista tan incómoda que exhibió Obrador la verdad es que esa entrevista exhibió Obrador de una manera brutal 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 porque lo hizo caer con sus propios dichos en diciembre del 2012 ya con su segunda derrota en las urnas esta vez frente al periodista Enrique Peña Nieto que gobernó del 2012 al 2018 López Obrador acusó a la economista del ITAM de ser un vulgar calumniador hay que reconocer que estudió economía en el ITAM Carlos Lórez no es ningún pendejo esa es la verdad por una columna que publicó en el diario Universal en la que involucró a AMLO con los hechos violentos durante la toma de posesión de Peña Nieto voy a mostrar los tuits aquí están Lórez dice López Obrador dice Lórez en México por el predominio de la magia del poder reina la impunidad Salinas y Emilio te protegen denunciarte es perder el tiempo Salinas y Emilio Carlos Lórez es un vulgar calumniador me acusa Emilio serena tus voceros Carlos Lórez de Mola licenciado López Obrador calumniar es delito ¿por qué no me denuncia? sirve que me puede decir cuáles son las mentiras a las que se refiere le contestó Lórez y le vuelve a decir licenciado López Obrador usted suele acudir a tribunales y a procuradurías no se atreve a denunciarme porque sabe que no tiene la razón desde entonces esto fue en diciembre del 2012 la exploración de por qué sucedió esto conduce hasta el templete desde donde habitualmente se expresa sin restricciones López Obrador desde la protesta que encabezó en el 2006 contra el resultado de las elecciones ha presumido que su movimiento no ha roto ni un vidrio no lo había roto hasta que el sábado pasado señalaba el periodista en la columna pues ya se rompió el vidrio bueno es que cada vez que ha podido le mete unas madrizas muy muy fuertes voy a regresar a la imagen de inmediato López Obrador se quejó en redes sociales sobre este hecho a quien le llamó protegido de Salinas de Gortari le tiraba a Emilio Azcárraga pues todos lo vimos firmando el acuerdo con López Obrador para lo de la educación en línea y bueno ahí se lo comieron vivo porque le recordaron estos tuits donde le tiraba a Emilio Azcárraga donde lo ha llamado la mafia del poder donde le tiró que Televisa estuvo trabajando en su contra y bueno ahora que es presidente ahí lo tenía al lado firmando y reconociendo a los grandes empresarios de la comunicación por su parte Loret de Mola invitó a AMLO a denunciarlo nunca ocurrió en octubre del 2018 se dio el primer round entre el ya presidente de la república y el también locutor pues en su emisión de W Radio habló del impacto económico que podría sufrir México en caso de que se cancelara el aeropuerto de Texcoco tras esto López Obrador reventó y llamó pregonero a Loret de Mola pues aseguró que no hay empresas interesadas en que siga la construcción del nuevo aeropuerto internacional por ello utilizan algunos comunicadores para infundir miedo sobre una supuesta crisis económica que traería cancelar dicho proyecto hay empresas que dieron línea a sus periodistas para infundir miedo dijo AMLO acerca de la consulta del aeropuerto de Texcoco recordó que Loret de Mola plantea una devaluación de cancelarse el proyecto en Texcoco y bueno pues sí de ahí se vino la escalada de inversionistas que dijeron en México más tarde Loret reiteró que sus opiniones son independientes a la de la empresa para la que trabaja en ese entonces Televisa y que opinó con base en sus conocimientos de economía Loret todavía participaba se acuerdan en mesas de diálogo aunque no tenía su programa su programa se lo fueron recortando pero todavía lo invitaban a las mesas de análisis y después después ya ni siquiera lo tomaron en cuenta por completo borrado nos llamaban la atención porque bueno aunque ya no tenía programa lo jalaban todavía lo veía uno participando ahí en las mesas de diálogo de análisis y ya ni siquiera ya ni siquiera eso lo llevaban yo sí estudié economía yo sí yo sí sé que hay una diferencia entre una depreciación y una devaluación son cosas distintas ahora de que ya lo está resentiendo el peso pues ni modo que no le digamos porque no le gusta al señor presidente señaló el periodista qué horrible leí hoy oigan una disculpa siendo todo imbécil yo creo que deben ser las medicinas ya estoy como obrador de verdad que hoy sí leí terrible 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 perdonen ustedes bueno espero que me hayan entendido es recordar muchas cosas que iniciaron este pleito en concreto nunca le perdonará esa entrevista que pusimos un pedacito a ver cómo nos va nunca le perdonará y haciendo presidente que criticara lo del aeropuerto que que bueno que fuera tan tan exacto en lo que comentó y cuando las personas que han enfrentado a López Obrador lo enfrentan con datos duros con datos reales entonces López Obrador enloquece hay adversarios que López Obrador se ríe de ellos porque piden cosas pues que no se van a dar que están fuera de la ley que que dependen mucho del propio Obrador pero hay temas que cuando le pegas a Obrador con datos duros con el argumento en la mano entonces López Obrador enloquece López Obrador ha presumido que no hay sin duda una censura que él ha permitido que todos los periodistas expresen y la verdad es que sí el problema es que López Obrador es de los que con una mano acaricia o te da la mano y aquí esconde el garrote ese es el problema y esos son los peligrosos diferente fuera que de entrada te pongan una barrera y te digan pues el presidente es muy cerrado muy duro muy reactivo pero un presidente que te dice no, no te voy a censurar pero hace todo lo imposible para que no hagas tu trabajo al grado que inclusive te puedan lastimar esos son los peligrosos gracias vamos a ver hasta dónde va esto no pinta bien creo que hay que ayudar aquellos que creemos en el periodismo que habla con la verdad aquellos que deberíamos de agradecer que aún con un presidente tan peligroso tengamos periodistas con mucho valor de verdad fue brutal el ataque que recibió Loret del sábado por ser su cumpleaños lo maldijeron lo insultaron qué forma tan tan miserable de tratar a un periodista soy su amigo Miguel Quintana denle like denle dislike suscríbase y nos vemos en un siguiente video y perdonen por tantas tarugadas que dije hoy tan bonito video mire vámonos vámonos que ya esto aquí espantan es obrador es que la imagen de obrador le pone a uno nervioso vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!